Una vez observada la tuba auditiva, regresemos a la observación del oído medio. En ella analizaremos los tres huesecillos del oído que conducen las vibraciones sonoras de la membrana timpánica al oído interno. Hasta ahora, solo hemos realizado una introducción de esta parte inferior del oído medio, o cavidad timpánica. Para la observación de la totalidad de la cavidad timpánica, se retira el hueso que se encuentra por encima y por detrás del conducto auditivo externo. Ahora bien, si se observa hacia arriba desde la parte inferior, es posible visualizar por completo el oído medio. Con los huesecillos del oído en su lugar, el panorama es bastante complicado. Se eliminan por ahora, junto con el hueso, aquí y aquí, para una vista clara de la pared medial del oído medio. Estas dos aberturas en la pared medial conducen al vestíbulo del oído interno. La ventana vestibular, ocupada por el estribo, conduce directamente al vestíbulo del oído interno. La ventana coclear o redonda, que se encuentra oculta aquí, está cerrada por una membrana inactiva que se encuentra frente a la escala timpánica de la cóclea. Este abultamiento, el promontorio, está formado por la espiral basal de la cóclea. El nervio facial discurre por aquí en el conducto facial, justo por debajo de la superficie ósea. Por delante, como ya hemos observado, el oído medio se continúa con la tuba auditiva. Por aquí detrás, se continúa con una agrupación de espacios llenos de aire, las celdillas mastoideas, que veremos en un modelo seco. Aquí se encuentra el oído medio. En este cráneo se ha realizado una abertura en la parte superior del proceso mastoides para exponer las celdillas mastoideas, que se muestran aquí. El oído medio se localiza por aquí. Las celdillas mastoideas no se dirigen a ninguna parte. En conjunto, constituyen un cachejón sin salida.